Música Bueno chicos, que tal? Estamos aquí en mi casa Y bueno, ahora veremos un Vais a ver un vlog Que de una cosa muy chula Que me ha regalado mi hermano para cumpleaños Este de aquí, este hermano Que pone Ey, que pasa chaval, soy yo, tu hermanito preferido Me he vuelto loco y te he hecho un pedazo de regalo Espero que lo petes Es muy chula La experiencia y Vamos a verlo ¿Te gustó, eh? ¿Sí? Pues ahora Mira el vlog Hola, estamos aquí en el túnel del viento Ahora me juntaré De eso para poder volar Y demás Tengo muchas ganas Es la que veo, you know El Gabi, el Gabi, el Gabi El Gabi, el Gabi, el Gabi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.